Saludos desde Shanghai, y bueno pues hoy platicarles un poco acerca de que me invitaron la semana pasada a dar una pequeña conferencia, una pequeña plática a un grupo de personas aquí en Shanghai, en el centro, en la zona de Lucho Sué. Les comento, la semana pasada que fue el miércoles, miércoles 9 de junio creo, el miércoles me invitaron a dar una plática. ¿Cómo están? Bueno pues estamos llegando aquí al lugar de la conferencia. A un grupo como de 20 personas de emprendedores, normalmente expats, que vienen aquí en el centro de Shanghai. Entonces me tocó dar esa pequeña plática con otra persona, de hecho otro mexicano, y él se dedica a las inversiones aquí en Shanghai, acerca de ahorros y cómo pues emprender el siguiente paso hacia tratar de pensar un poco más en el futuro. Yo lo que di fue acerca como de marketing digital, tratar de tener a la audiencia apropiada, y ya que tengas a la audiencia tratar de retenerla para eventualmente monetizarla, digamos. Yo trabajo aquí dando clases en la universidad, y eso como tiempo completo, pero a veces también hago ese tipo de pláticas a través de espontasia en la página que tengo. Son como conferencias, seminarios, workshops, y ya he dado algunos aquí en Shanghai. De hecho hace dos años, antes de COVID, esta pequeña empresa que me invitó esta vez, ya me había invitado a dar una conferencia. En ese entonces fue de, creo que fue de business management, algo más o menos así. Y bueno, normalmente el tema que tengo, o sea, mi background es como de turismo, pero, y pláticas sobre China, pero ahorita que estoy aquí en China, pues no es tanto como pláticas sobre China, sino más cosas de las que estoy yo dando clases aquí. Así hay eventos que a veces llegan, me han encontrado por, no sé, por plataformas, por LinkedIn o por otras más, y así es como han salido. Y les comento aquí, bueno, ustedes imagínense, una ciudad como Beijing con, no, Shanghai. Bueno, es que viví en Beijing 2013 a 2015, ¿no? Dos años. Y después de ahí me vine para Shanghai. Entonces a veces me confundo. Pero bueno, Shanghai con 25 millones de personas, pues hay grupos de todo tipo de intereses. Sales y este tipo de actividades, pues te ayudan a hacer un poco de networking, ¿no? Y así es como empiezas a conocer gente y, este, pues te das, pues no sé, más o menos, este, depende de tus intereses. Yo en los grupos que estoy, por ejemplo, estoy en grupos de WeChat de mexicanos en China, mexicanos en Shanghai, este, estoy en uno de mexicanos en Sucho, no sé por qué. Ah, creo que sí, o no, eso es otro lugar, creo, en Shenzhen. También hay, estoy en hiking, que te vas a escalar. Estoy también en grupos de salsa, de bachata, que no he ido, la verdad, no sé por qué estoy ahí también. Estoy en grupos de, de criptomonedas. Hay un grupo aquí, este, que es en noido, pero ese se ve interesante. Y después estoy en grupos de, ¿qué más? Bueno, en varios. Entonces, pues depende, ah, en el, en este grupo de ajedrez, que a veces doy, que a veces voy los jueves, ¿no? Por ahí les he pasado en las historias de Instagram. Y, pues, está, digo, hay gustos para todos. Entonces, la gente que viene aquí en Shanghai, que ya vive, pues es como que empiezas así a hacer tu tipo de networking. Y este tipo de eventos, este, sirven mucho también para eso. Y esta, este tipo de pláticas, les digo, ya las he dado aquí en Beijing. Bueno, en Shanghai, en Beijing, en la provincia de Shandong, Chechiang. Y, bueno, Shandong en dos, tres lugares. Linqing, Weihai. Y, bueno, pues es algo de lo que me comentaba en eso, este, esa vez. De hecho, Armando, mi amigo con el que compartí el escenario on stage, me comentaba que, bueno, ustedes han de haber visto por ahí en Infographics que a veces la, la rapidez con la que puedes establecer una compañía en un país, pues va de uno, dos días hasta tres, cuatro, cinco días. Depende del país, ¿no? O sea, la rapidez. Entonces, aquí en China no es tan difícil, por lo menos en la zona de Shanghai, que es la Free Trade Zone. Bueno, la zona como que financiera. Este, y me comentaba que no es tan difícil establecer tu propia compañía. Lo puedes hacer más o menos fácil. Y más o menos, creo que hay un pago como de 10 mil yuanes, que son por tres, 30 mil pesos mexicanos, mil quinientos dólares. Y más o menos, por ese tipo de, por esa cantidad de dinero, ya puedes establecer una compañía, este, China. No sé en los detalles, pero más o menos como para que sea una idea. Y con esa compañía, pues ya puedes extender facturas. O sea, invoices o fapeados, como aquí se le llama en China. Entonces, ya puedes dar los fapeados. Y pues ya puedes como que dar servicios, este, totalmente legal aquí, aquí en China. Entonces, pues, no sé, interesante. Hay muchas, la semana pasada, pues, hay muchas personas, este, enfocadas en emprender su negocio. Y, pues, hubo buena platica, conexión. Y, pues, no sé, es muy diferente cuando estás, cuando vienes de turista. Ya, ya que estás viviendo, ¿no? Porque hay mucha gente que está como que muy metida con sus proyectos. Y tienen muy, muy establecidos bien sus objetivos. Cuando voy a México, bueno, que ya no he ido desde, ¿qué? Desde el 2020, el año pasado, en enero. A veces, por ahí, han habido pláticas sobre, pues, más bien sobre China. Sobre cultura y tal. Y, bueno, eso. Pero no tanto como ahorita aquí, que es sobre digital marketing. Que hay muchas cosas también que aprender aquí sobre el, sobre el marketing digital chino. O sea, todo lo que es el Douyin, que es la versión TikTok, que es el WeChat, que es el Alibaba. Este, mini programs. O sea, todo ese tipo de cosas, muy interesante. Muy, muy, tienes que actualizar súper, súper constantemente. Porque todo lo que es el live streaming a través de las ventas. Bueno, pues, muy interesante muchas cosas, plataformas. Y proyectos que muchas de las personas que están aquí, por lo menos fueron a esa plática. Tienen en mente. Y, bueno, pues, nada. Solamente contarles eso. Y, bueno, pues, nada. Que estén bien. Y si tienen por ahí preguntas, díganmelo. Y, a veces, hago live streaming en Facebook, de repente, cuando voy al trabajo en las mañanas. Así que, si quieren por ahí ver qué hay de nuevo, hago cosas más seguido. Y en el Insta también. Bueno, pues, nada. Que estén bien. Y nos vemos a la próxima. Saludos, saludos. Gracias. 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 ¡Gracias!